...comunal Barrio Galán que está allí en la protesta. Dale, buenos días, ¿qué pasa? Muy buenos días, Pedro. Gracias por permitirnos hablar de televisión a que la comunidad pueda dar a conocer las situaciones que están pasando en nuestro territorio. ¿Y qué está pasando allí? Bueno, precisamente, Pedro, esto, ya la Junta de Acción Comunal, debido al proceso de documentación con la comunidad que le hemos solicitado al Secretario de Infraestructura, Aguas de Barranca de Armeja, pues la misma comunidad en aras de que se le dé una solución verdaderamente a esto, pues hoy tomó la decisión de salir muy respetuosamente y pacíficamente a la calle para decirle a la administración que necesitamos una solución contundente a ese hueco, a ese cráter que está hace más de, ya va a cumplir un año. ¿Por qué se origina el cráter? ¿Hay filtraciones? ¿Qué pasa allí? Ahí está el hueco. Sí, una filtración, ustedes pueden ver ahí ese hueco, una filtración, lo que no queremos es que pase una calamidad, una pérdida de una vida humana, y después sí solucionar. Entonces, lo que queremos, y máximo, cuando usted ve en la casa que está al lado, está siendo afectada también porque llueve, se filtra el agua, y no tenemos una solución contundente. Entonces, nosotros tenemos un llamado muy respetuosamente al alcalde que haga presencia con su equipo de trabajo para que le demos una solución verdaderamente a esta situación que se está presentando aquí en el barrio de Alán Gómez. Los trabajos con un buen día, Jales, allí en lo que respecta a la plazoleta, por decirlo de alguna manera, porque la cancha ya hace rato fue entregada, avanzan, están detenidos, y qué es lo que realmente falta para que ya tengamos una obra completa. Ah, bueno, Pocho, gracias por esa pregunta. Nosotros ya le hemos manifestado a la Administración Municipal, a infraestructura, para que tengamos una reunión conjunta y pueda informarle a la Junta y nosotros poder informar a la comunidad qué está pasando con la obra. La obra venía con una buena marcha, pero se ha estancado, se ha paralizado, hay una cuestión presupuestal. Lo que nosotros también queremos es saber eso para poderle transmitir a la comunidad. Esas acciones que está tomando la Administración Municipal, pero que sean concertadas, sean dialogadas, sean informadas a las comunidades para que la comunidad conozca y no se quede solamente en una sola parte. Entonces, eso es lo que queremos. Lo otro que también queremos es que tengan en cuenta el tema del Salón Comunal, que es el único espacio que tiene la Organización Comunal, la Comunidad 2 y la Comunidad del Barrio, lo cual ya cuenta con estudios y diseños establecidos, aprobados, para que se haga la inversión también en eso. Entonces, eso es lo que queremos, que la Administración tenga los canales de comunicación con las comunidades a través de la Junta de Acción Comunal, lo cual está establecido en la Ley 743 y que nosotros, que en este caso representamos a las comunidades de nuestros territorios, para que tengamos un diálogo permanente, un diálogo que nos permita construir una ciudad verdaderamente sostenible, sustentable en el tiempo y no solamente una ciudad que vaya en una dirección solamente para beneficiar a unos y no beneficiar a todos, el colectivo de la ciudad de Barrancarme. Alexander, este gran hueco que se ve en la vía, ¿tiene que ver con lo que ustedes denunciaron hace algún tiempo, con las filtraciones que ha provocado esta obra? ¿Esto es consecuencia de lo que ustedes habían denunciado antes? ¿O esto es otra situación? No, esto se presenta porque se han presentado unas posiciones de filtraciones, si ustedes se acuerdan, en la calle 60 con carrera 19-23 dentro del parque, se presentó también una situación en el tema que también se abrió unos huecos por el tema de la red de aguas lluvias y aguas negras. Entonces, necesitamos también que aguas de Barrancarmeja hagan un estudio verdaderamente que nos permita conocer, porque por fuera, por la parte de la superficie estamos viendo todo normal, pero por parte de sus terrenos, usted puede estar presentando una problemática de fugas de agua o también el tema que hoy estamos viendo palpable del hueco que está presentando hoy acá. Ale, ¿hasta cuándo va esta protesta? ¿Está paralizado este momento el paso? ¿Por allí no hay, cierto? No, aquí el paso no está. Aquí, Pedro, estamos haciéndole el llamado a la administración y se lo hago acá al señor alcalde, muy respetuoso, decirle al señor alcalde, necesitamos su presencia, necesitamos la presencia de los secretarios para que se tomen decisiones. Aquí vamos a estar con la comunidad, dispuestos a estar hasta que llegue parte de la administración municipal para que tomemos una decisión conjunta. Si no, pues vamos a estar aquí y vamos a proceder a bloquear la siguiente vía, que es la otra acera de la calle 60. Alex, buenos días, les saluda a Mónica Arcella. Hemos recibido también permanentes quejas sobre el aumento de ventas o la proliferación de ventas de drogas alucinógenas allí en la Cotraeco, aprovechando justamente el encerramiento del sector. ¿Han llamado ustedes la atención de las autoridades sobre esta situación? ¿Aló? ¿Aló, Alex? Sí, mire, la problemática que se está presentando, la problemática que se está presentando también en el tema del espacio público, para nadie es un secreto. Entonces nosotros también hemos estado diciendo la administración municipal, miremos cómo vamos a recuperar el espacio público, pero también entendiendo la necesidad que tienen las comunidades de los comerciantes, que tampoco se pueden ir a atropellar, sino usar alternativas también. Disculpe, Alex, la pregunta que le hace Mónica tiene que ver con la venta de sustancias alucinógenas en la zona de la Cotraeco y el consumo también en sectores aledaños a lo que es la Iglesia María Auxiliadora. Han habido varias denuncias de la comunidad, cosas que no se han podido evidenciar, la verdad, pero que las personas han estado muy pendientes y han estado informando a los medios de comunicación. Sí, es que aquí estamos con la comunidad, entonces me pregunto otra cosa. Tranquilo, tranquilo. Bueno, el tema de sustancias psicoactivas, usted sabe que es un caso tremendo en Barranca de Armeja, nosotros tenemos todavía esa problemática alrededor de la cancha y la infraestructura que hay, aquí hay que tomar acciones conjuntas, como le hemos dicho a la Policía Nacional, a la Administración Municipal, para contrarrestar eso. Entonces, esa situación, usted lo sabe que es palpable no solamente aquí en el sector del barrio Galán de la Comunidad, sino también varios sectores de Barranca de Armeja. Entonces, ahí necesitamos que la Fuerza Pública, con alternativas, le presentemos a estos jóvenes, niños, que están cayendo en esta situación, pero también acciones contundentes de la Fuerza Pública para que contrarresten y minimicen todo el tema del microtráfico, de la producción y comercialización de esta, perdóneme, la expresión de esta maldita droga que está acabando con la juventud de Colombia. Álex, me nace una inquietud y me nace porque ya varios deportistas me han hecho la pregunta, me han trasladado la pregunta y que bueno, en esta mañana el contacto precisamente con el presidente dice el tema de la cancha. En la cancha hay que cepillarla, hay que regarle el caucho y me dicen que esta cancha, desde que fue abierta, no ha recibido el mantenimiento. ¿Es eso cierto? ¿O la Junta de Acción Comunal ha venido teniendo el mantenimiento? Porque es una cancha que ha sido utilizada, viene siendo utilizada desde su apertura. ¿Hay que podarla? No, no. Bueno, Pocho, muy bien. Nosotros con Inverba y con Infraestructura le hemos solicitado el tema del mantenimiento de la cancha. Así que quiero decirlo que el director de Inverba, Cristian Uliaba, ha estado muy, muy atento frente al tema y pues nosotros llegamos a un cierto punto de hacer las solicitudes y que Inverba, como es la cabeza visible, el deporte Barranca Bermeja y Infraestructura que tiene la operatividad, pues realicen todo ese mantenimiento. Pocho lo acaba de decir, es un escenario que está al servicio de la comunidad totalmente gratis. Lo utiliza tanto Alianza Petrolera, el equipo deportivo de rugby y todas las presiones deportivas que se puedan desarrollar en el terreno. Pero también necesitamos que tengan un sentido de pertenencia porque si no lo cuidamos, si no lo mantenemos, esto se nos va a ser real y después para que la administración vuelva a invertir recursos del erario público en esa cancha, vamos a tener una situación complicada.